Creo que aquí es difícil decir hacia dónde se puede ir la balanza en esta primera contienda que les estamos llevando. Una cosa sí podemos garantizar, usted va a gozar de los lindos, porque cada una de ellas sabe que en esto no debe haber amistad, debe haber competencia, y quieren impresionar al comité de campeonatos, porque en el futuro de ellas solamente puede estar el oro, el oro, el oro de Reina del Rey. ¿Te imaginas que en esta gira la luchadora que ha llegado de Impact a Scarlett Bordeaux se pueda llevar esa oportunidad hoy teniendo esta presentación directamente desde Impact Wrestling y que Scarlett Bordeaux pueda ser la retadora de Fabio Apache? Creo que Fabio Apache debe estar viendo esta contienda, porque tiene seis posibles retadoras a su título. Belleza tiene Scarlett Bordeaux, pero también tiene un buen repertorio luchístico. Hoy tendrá que demostrarlo. Y aquí arrancamos Guillén y Sevinovich. ¡Dímelo Guillén! Comenzando en este duelo entre Lady Shani y la hiedra con el impulso sobre las cuerdas, tratando de sorprender, pero rápido, tratando de conseguir el contacto. El momento que está viviendo Lady Shani es muy importante dentro de su carrera, el mejor en su carrera profesional, y todavía es una luchadora muy joven. Y así demostrando con ese derechazo el pecho para la hiedra. ¡Dale que no soy yo! ¡No se anda por las ramas! ¡Lady Shani! ¡Esa victoria de cabellera la ha puesto más peligrosa! Falla con el contacto al centro del encordado y la respuesta es buena. ¡Vámonos! Con las tijeras llevándola hacia uno de los dados y castigando por primera vez a Shani. Le pone sabor la hiedra, la torea. ¡Miren esto! ¡Semi pinzas! ¡Y a volar se ha dicho! La respuesta ha sido rápida con esas tijeras. La hiedra ya se escapaba del radar de Lady Shani y está lista para dar el relevo en su esquina. Y este enfrentamiento que se ha convertido en un clásico en este duelo que tenemos con Lady Maravilla ante Keira. Dos enmascaradas, cada una queriendo probarle a la otra que es mejor el toque clásico, la posesión o posición de árbitro. ¡Las dos guerreras en el centro del ring! Buen candado sobre la cabeza y ahora buscando el impulso sobre las hogas. ¡Bueno! ¡La patada! ¡Rebotada salió Keira! ¡La dejó como acordeón! ¡Le puso sabor a sus tacos! Y ahora está buscando Lady Maravilla no soltar en ese castigo. ¡Bueno, el sorteo el que ha tenido Keira! ¡Le impulso! ¡A las cuerdas! ¡Y ahora la respuesta con esas tijeras! ¡Desde la Plaza de Toros en Cancún para todo el globo terráqueo! ¡Esto es! ¡Sí! ¡La triple grande! ¡Triple A presentando la gira Ring and Rockstars! ¡Oh! ¡Qué patadas a la cabeza las que le acaban de dar, Hugo! ¡Y parece que no quería darle ni un solo respiro! ¡A Keira después de ese contacto! Por eso es que la vida del luchador y la luchadora a veces no dura tanto. Son esos impactos los que te acortan la vida en el ring a un luchador o a una luchadora. Y aquí está la belleza de Impact. ¡Pero también está la de Puerto Rico! ¡Vanilla Vargas! Muy interesante el que tenemos y esta recepción que le están dando a Scarlett Bordeaux en triple A. Ahí buscando la toma de refri y el empujón para llevar a Vanilla Vargas hacia una de las esquinas. Scarlett rechaza la güera. Vanilla, segura de sí mismo, dominante. Viene toma de árbitro, la clásica. Viene ahí. ¡Vanilla también la empuja! ¡Oh! ¡Wow! Y la respuesta va con la cachetada directamente sobre Vanilla. Viene, bloquea la de Puerto Rico. Hacia atrás. Lleva las cuerdas. Viene la patada. ¡Bajita! Y buscando el impulso sobre las cuerdas, pero logrando invertir hacia el otro lado. Enganche de costado el que le están dando a Scarlett Bordeaux. Doy después el remate con ese codazo de Vanilla. Le dice, welcome, bienvenida a triple A. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Sómate, mamá! Mira, ese golpe se escuchó en toda la plaza de Toros de Cancún. No, se escuchó en todo el estado de Quintana Roo. Hacia las cuerdas, giro, pinzas, ¡vámonos! Y la lleva hacia afuera ahí, la patada para sacarla del encordado. Vanilla en dominio, tiene que escaparse Scarlett Bordeaux, pero ya por la espalda. Está lista también la hiedra y Keira. Querían sorprender a Vanilla, pero está bien con ese resorteo, luciendo de esta forma la abricua. Viene, semi-carrusel, la lleva sobre Keira. Un mini bombazo. ¡Le dieron! ¡Y no aconsejos! ¡La doble patada y está lista Scarlett! ¡Wow! ¡Vieron con todo! ¡Qué rodillazo en la esquina el que le dan, Hugo! ¡Son bellas y peligrosas! Pues ya dejaron fuera. Tanto a Vanilla se queda sola en este duelo contra Lady Shani. ¡Wow! Buen codazo el que está consiguiendo. Para allá va Scarlett Bordeaux, también con ese impacto. Y lista Keira para rematar de esta manera con el antebrazo. ¡El cortito! Dinamita pura. Esa Keira no se anda por las ramas. ¡Una patada de gol! ¡Qué impacto el que le dan y a Lady Shani ya la han expulsado! El regreso es de Lady Maravilla. Pero no se ve que puede hacer mucho dentro de esta contienda. Y ahí están los impactos y también tomándola de la cabellera. ¡Furia tras furia! Un acoplamiento para hacer mal. ¡El mal! Ya la mandaron y ahí el remate también de Scarlett Bordeaux que hoy se ha presentado con ese temperamento completamente rudo. Vanilla regresaba, pero ya es contenida porque Keira. Miren esto, la extensión a la pierna. ¡Viene de gol! ¡Y eso sí que duele! ¡Qué patada! Y también rematado de esta forma Vanilla que ha quedado muy golpeada. Y van agloreándose las tres luchadoras que hoy están actuando como auténticas rudas y expulsando ya del encordado a cada uno de sus rivales. ¡Aguas! Lady Shani entra. La hiedra, la madruga. También ahora Keira. La combinación de ataques certeros de este equipo le ha dado la ventaja. Y ahí dejándole ya sobre la lona y qué zapatiza la que le están bailando encima. Tanto la hiedra como Keira. Y el remate nuevamente de Scarlett Bordeaux. Sigue las estrategias de dominar en conjunto. Semi a caballo, pero por las greñas o la cabellera atacando. ¡Hiedra! Y van a los dos costados. ¡Oh! ¡Está apareciendo! ¡Miren esto! ¡Tanta Lady Maravilla como Vanela! ¡Wow! La sacó Lady Shani. ¡Ascarlet! ¡Duramente doble el castigo! ¡Buena combinación! ¡Se encendió la plaza de todos los de Cancún! ¡Toma! 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 Y ya traen de regreso a Scarlett Bordeaux de esta manera. Y el castigo va a ser entre estas tres luchadoras. Primero, la nalgada que le está dando Lady Shani. Y queriendo castigarla en esta bienvenida que le están dando a AAA. A Scarlett Bordeaux. Y va sobre la esquina y para allá va Lady Maravilla con ese impacto con el codazo. También con el lazo al cuello. Y vendrá el remate de Vanela por el otro lado con ese lazo como si fuera una campana. ¡Se queda colgada en las cuerdas! Lady Maravilla siendo de las suyas también. Viene doble misión. ¡Cuidado! ¡Puede ser doble suplidora! ¡A tocan! ¡Bonito! ¡Qué potencia para dejar en la lona Scarlett Bordeaux! Y está lista Vanela Vargas por encima de la tercera. ¡Qué codazo el que le han dado! ¡Semicodazo biónico! ¡De momento cambió el panorama del encuentro! ¡Qué respuesta la que han tenido estas tres luchadoras! Después de que fueron dominadas. Y esperando a que sea Keira o a que sea la Hiedra. Porque se ve difícil que pueda regresar Scarlett Bordeaux. Ahí está Keira tratando de ayudar. Lady Shani le ataja el camino. La situación se complica. Lady Shani dispara. ¡Tremendo lazo! ¡Y otro! Y va el derribe sobre las cuerdas y lista para venir de costado a costado. ¡Qué patada la cabeza! La que le acaban de dar a Keira. Esa victoria en Triple María 26. ¡Fue grande para Lady Shani! ¡El corteo! Se quedó cerca pero se quedó a nada. Y el ingreso es de la Hiedra. Tomando de los cabellos a Lady Shani. Pero ahora tratando de regresar. ¡La intercepta muy bien! ¡Destroja cara! ¡En la mera torre! ¡El toque de espaldas! ¡La cuencha del árbitro! ¡Dos por poquito! A nada. Y pensaba la Hiedra que podría haberse quedado con la victoria dentro de esta confrontación. Y buscando el impulso sobre las cuerdas. ¡Y ahora esloviéndola muy bien! En la plaza de toros la hicieron un ole a la Hiedra. La torió de manera perfecta Hugo. ¡Y la respuesta con las tijeras afuera! ¡Wow! ¡Brutal! ¡En el piso! ¡Oh! Y el remate con esas patadas por parte de Lady Shani dejando en malas condiciones a la Hiedra. Y cuidado porque Vanilla se prepara a las alturas. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Qué plancha para caer! Sobre compañeras pero también sobre rivales. Y arriba se queda Keira y Lady Maravilla. Fuerte patada, una super patada al mentón. Viene Lance. La persigue Keira. Va hacia allá. El giro. La silla caliente. Bloqueo. Se dispara Keira. ¡Dímelo Guillén! Lista para regresar pero también Maravilla. ¡Está a las alturas! ¡Wow! ¡Cómo se levanta! ¡Y el Spanish Fly! ¡Ya lo tiene! ¡La cobertura del conteo! ¡Se levanta Keira! ¡Es que no lo puede creer! Lady Maravilla pensó que ya le había puesto el número a su casa. ¡Pero no llegó el tres! Y va el empujón y para allá va... ¡Oh! ¡Wow! Casi de knockout. Choque aparatoso. Viene. Brinca la tablita. ¡Desducadora! ¡Toca las balas! ¡La cuenta! ¡Tres! 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 Gracias por ver el video.